El ministro Firmus, ahí vemos la imagen, con Negretti, el rector de la universidad, y con el intendente Martín Gil. Recordemos, estuvieron presentes, además de las autoridades, el ministro. Recordemos que el ministro Firmus ya se esperaba la visita, se lo había anunciado, llegó hoy en horas de la tarde, y vamos a tener la posibilidad de escuchar lo que es la primera parte que explica la visita, la importancia, la relevancia de lo que siguen siendo las inversiones en la Universidad Nacional de Villamaría, el propio rector Luis Negretti. Sí, la verdad que es un hito, si tengo que hacer memoria, me tendría que remontar a fines de los años 90, cuando se implementó los proyectos FOMEC, financiados por el Banco Mundial, y desde aquella época no se hacía una inversión tan importante en infraestructura y en equipamiento, estamos hablando de varios millones de dólares, en el caso del equipamiento son dos equipos muy importantes para la investigación, para la transferencia y para servicios, valuados uno en cerca de 700 mil dólares, el otro en 500 mil, uno se trata de un microscopio de alta resolución y el segundo de un equipo de análisis de distintas sustancias que también permite, como dije recién, no solo producir conocimientos sino también brindar distintos tipos de servicios. Y luego la ampliación de las áreas edificadas para fines de investigación, nosotros ya tenemos suscripto un convenio con el Ministerio de Obras Públicas para lo que es la ampliación del laboratorio, actualmente tenemos 1.300 metros cubiertos, este otro nuevo edificio tiene 1.400 metros cubiertos, es decir, un poquito más del doble, y lo que hoy va a anunciar el Ministro es la construcción de un edificio de 2.600 metros cuadrados, que es el edificio para investigación, donde todos los becarios, becarias, investigadores e investigadoras van a poder tener su lugar de trabajo, un auditorio en ese lugar, salas de reuniones y una planta piloto, además de todo el área de gestión del Instituto de Investigación y de la Dirección de Transferencia Tecnológica del Instituto de Extensión. Así que estamos muy contentos porque es un edificio muy importante, evaluado en aproximadamente 5 millones de dólares, y bueno, el edificio de ampliación de laboratorio son otros 2, 3 millones de dólares, estamos hablando de en total entre 8 y 9 millones de dólares de inversión para la universidad. Es un año que va a ser seguramente muy intenso, hay una grilla de congresos en distintas disciplinas muy importante, la semana que viene estamos inaugurando nuestro espacio de simulación en salud, nuestro primer espacio de simulación en salud, porque luego en el nuevo edificio va a haber otro espacio adecuado hasta el fin, así que una serie de equipamiento en materia de simulación en salud van a poder ser utilizados por las carreras de enfermería, terapia ocupacional y de medicina. También vamos a inaugurar unos Vox de investigación, y bueno, es un año muy positivo, son muchas las cosas que van a pasar en este 2023. Muchas de las cosas que van a pasar, decía el rector, claramente la Universidad Nacional Villa María no tiene techo, ni en lo educacional, ni tampoco en infraestructura. Fíjense, vamos a ir al INSER, a lo que va a ser cuando esto quede terminado, cuando esto quede terminado, esto es para la sociedad toda, no solamente para los villamarienses, para la provincia, para el país y para aquellos también extranjeros que vienen a estudiar a la Universidad Nacional de Villa María, que crece, crece, crece en lo educacional y acompaña con una gran infraestructura, entendiendo el Gobierno Nacional que el gran trabajo que se realiza acá hay que acompañarlo con inversión. Y es lo que se está haciendo, y así lo marcaba también en la palabra, decíamos en la visita de hoy, el propio Ministro Filmus. Realmente es una universidad que tiene características particulares, como algunas otras de la región. Tiene una característica de tener una sólida formación de los docentes, pero al mismo tiempo la combina, como se planteó acá, con una creciente actividad científico-tecnológica. Decíamos que no puede haber dos clases de universidades, las que distribuyan ciencia y las que produzcan ciencia, la capacidad de Villa María crecientemente para no sólo formar profesionales, sino avanzar sobre los umbrales del conocimiento y poder investigar y desarrollar una perspectiva que a su vez es la segunda característica que me interesa destacar, que está muy vinculada a la región. Es decir, no es conocimiento en abstracto, sino un conocimiento que la región necesita para su mayor desarrollo, para su crecimiento y para que la gente viva mejor. El hecho de inversiones de este tipo, con infraestructura semejante, habla también de un camino de recuperación de la ciencia en general en todo el país y descentralizando todavía más de las grandes capitales y ciudades del interior? Sí. Por un lado hay una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología por primera vez en la Argentina, que nos indica que en los próximos años la inversión se va a multiplicar por cuatro, pero ya en los primeros dos años que la estamos aplicando, esta inversión genera, para que tengamos una idea, pasar de cero equipamiento al año pasado a 108 millones de dólares en equipamiento y colocarlo en el interior y en el interior del interior, porque la ley es taxativa respecto de que una porción importante del incremento de la ciencia tiene que ser para federalizarla porque está muy concentrada. El 80% de la ciencia hoy en la Argentina está en la zona metropolitana. Bueno, ¿cómo hacemos para colocar ciencia donde está, entre otras cosas, la necesidad de agregarle valor a la materia prima? Bueno, es uno de los desafíos que tenemos desde la gestión. Así que lo que estamos haciendo acá en Villa María justamente es colocar infraestructura, colocar equipamiento para que se investiguen no solo los temas generales de la ciencia, sino los temas particulares que los habitantes de esta región de Córdoba necesitan.